Vivo en Trujillo desde que nací. Entre mi familia, el colegio, el deporte, mis amigos, soy feliz. No siempre es así. La vida no es igual en todos lados. En la Navidad del 2012, recolectamos y repartimos regalos en varios lugares de Trujillo. Cuando llegamos al penal de mujeres, encontramos 18 niños muy pequeños que vivían con ellas en condiciones muy tristes. Decidimos ayudar. Propusimos un convenio de colaboración. El INPE modificó su infraestructura y construyó una cuna. Poco a poco la hemos implementado. Tiene sala de estimulación, cocina, sueño, baño y un lugar para jugar. El guaguaguasi funciona todos los días y las internas ayudan. Nosotros vamos con las maestras del colegio una vez por semana. Estamos seguros que mejoramos su calidad de vida y la nuestra. Los niños despiertan y esperan a que se abra la reja para ir a su jardín. Tienen un uniforme, así sienten que van a su escuela. Asisten mañana y tarde, mientras sus mamás están en los talleres. Gracias a ellos, pues tenemos este guaguaguasi tan implementado y con la ayuda de ellas, pues podemos mejorar la educación de los menores. De las profesoras que vienen del Colegio Tarento de Trujillo, aprendemos mucho. La responsabilidad social es una actividad constante en nuestro colegio. Por grupos, los alumnos mayores presentamos, desarrollamos y evaluamos proyectos de ayuda. No solo un colegio debería practicar esto, sino muchos más colegios. Porque es increíble el impacto que se puede tener en un joven en esa edad. Los niños y sus madres tenían muchas necesidades y hoy hemos convertido un espacio de la cárcel en un pedacito de cielo. Queremos que todos los penales tengan este servicio. Los niños se lo merecen. Ahora tú, ayúdanos a que estas sonrisas se multipliquen por el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!